Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy hablando súper querido porque son unas 5 y media de la mañana. Vamos a ir a Tijuana, que le arreglen los dientes a mi hijo. Y los voy a llevar conmigo, a ver cómo nos da. Pero están todos dormidos en la casa. Rafa ya está despertado, está calentando el carro. Entonces, los llevo conmigo. Vámonos. Ya estoy en el carro y ahora sí puedo hablar un poquito más fuerte. Les decía, vamos a ir a Tijuana. Mi hijo le pusieron los frenos. Allá en Tijuana, aquí en Estados Unidos, o aquí en California, o aquí en Riverside. Me cobraban casi 5 mil dólares. Allá me están cobrando 1,900. Entonces, mucho más barato. Y nos vamos una vez al mes, se los aprietan. Y está también mi comadre. Mi comadre no los tiene, pero sus dos hijas, mi hijada y su otra hija, tienen los frenos y una amiga y su hija. Entonces, nos vamos todos y allá se los aprietan. Unas veces maneja Rafa, unas veces manejan ellas. Entonces, sí, nos vamos a desayunar antes de llegar. Por eso nos vamos temprano. Son las cinco y media. Vamos a llegar a un lugar a desayunar. Porque, pues, tienen que comer antes de que se los aprieten. Y siempre con las máscaras y a distancia para cuidarnos todos. Es una de las pocas veces que salimos. Por eso no he estado grabando. Porque, pues, no hago nada. Pues, no es que no haga nada. Estoy con Mateo en su escuela todo el día. Pero no salimos. Entonces, no tengo nada que grabar. Pero, y venimos. Allá van. Esta es la cuarta vez que venimos a Tijuana. Que vamos a Tijuana. Entonces, por eso quería grabar. Les voy a estar enseñando a dónde va. Vamos a ir nomás a desayunar. Al dentista. A una tinta. Quiero unos zapatos. Y ya nos regresamos. Entonces, los llevo con nosotros. Va a ir. Ah, les decía. Van a ver carro lleno. Van a ir las tres niñas. Mi comadre. Mi hijo. Su amiga. Rafa y yo. Entonces, en un ratito los vemos. Bye. Como les digo, antes de llegar a el dentista. Pasamos a desayunar. Entonces, estamos aquí desayunando. Ahí está Rafa, mi hijo, mi comadre, sus hijas, mi amiga y su hija. Vamos a desayunar. No estoy haciendo dieta. Si me siguen, estoy en el estilo de vida keto. Pero hoy decidí salirme. Entonces, me estoy comiendo dos tacos de birria. Deliciosos. Ahora vamos en camino al dentista. Les decía que venimos acá al dentista porque me sale mucho más barato. Entonces, nos juntamos todos. Mi comadre. Sus hijas de mi comadre. Mi amiga y su hija. Todos tienen los frenos aquí. Entonces, venimos una vez al mes a que les aprieten los frenos. Aquí estamos esperando. Ya vamos a un mercado. No sé cómo se llama este mercado. Pero me fascina. Soy súper orgullosa de ser mexicana. Soy súper orgullosa de mi cultura. Me encanta la artesanía. Me encantan las cosas hechas a mano. Me encantan las cosas únicas. Me encanta mucho venir a este mercado porque está hermoso. Quiero arreglar mi casa. Es la mitad farmhouse que es como granja. La mitad mexicana. Entonces, quiero empezar a agarrar cositas de aquí para decorar mi casa. El año que viene, ya entrando año, voy a empezar a decorar la sala, la cocina. Entonces, aquí hay muchísima artesanía preciosa. Cosas que sí vas a ver en otros lados. Cosas que no vas a ver en otros lados porque están hechas aquí por artesanos. Hermosas las cosas. Los cuadros están preciosos. Tienen muchísimas cosas. Hoy en específico estaba buscando unos zapatos. Unas chanclas o sandalias, como les digan. También mexicanas, porque me encantan. Aquí estamos buscando. Como ven, tienen de todo. Y no estoy segura cómo se llama. Si ustedes saben cómo se llama esta placita, déjenlo en la cajita de comentarios para que otros sepan dónde es. Pero la verdad, no sé cómo se llama. La vez pasada, el mes pasado, lo descubrimos. Pasamos porque vimos unas macetas y mi amiga quería unas macetas. Entonces, bajamos y me encantó. Ya le digo, una vez al mes que vengamos, vamos a venir a esta porque me encanta, me fascina. Miren los cuadros. Y estos todos están hechos a manos por la gente de aquí. Me fascina. Tienen de todo. Tienen bolsas. Hermoso está todo esto. A mí me encanta. Y cuando vengo, le digo a Rafa, déjame, aunque sé comprar una cosita. Ven, las cosas de la casa están hermosas. Es que, como les digo, quiero decorar mi casa estilo mexicano, estilo granja o farmhouse, todo blanco. Miren las macetas, qué hermosura. Y nos estaba diciendo el muchacho que él tiene gente que, pues, los artesanos que los hacen, él los agarra de esas personas y luego los trae y los venden aquí. Están hermosos y súper baratos. A comparado de las cosas acá, todo esto está baratísimo. Entonces, es súper lindo, es súper único y está hermoso. Miren qué bonito está esta plaza. Y como ven, éramos casi, casi los únicos por aquí. No había casi nada de gente. No sé si por la pandemia, no sé si por que era sábado, no entiendo, pero estaba solo. Entonces, pudimos disfrutar de ver todo. Está todo bien hermoso. Me encanta comprar cosas aquí. Como les digo, son cosas, miren, son cosas súper de mucho color. A mí me encantan las cosas coloridas. Me encantan las cosas que están hechas a mano. Miren qué hermosura. También las macetas. Mi comadre está buscando macetas. Quiere arreglar su patio. Y tiene específicos colores. Entonces, aquí hay de todos los colores que te puedas imaginar. Y también las tienen simples si no te gustan de colores. También pasamos a un lugar, la playa, creo que se llama, que venden alcohol o bebidas o cerveza, todo eso. Está súper barato aquí el alcohol. Te dejan pasar, creo que una botella por persona. Entonces, mi esposo quería comprar una botella. Yo no tomo, no me gusta ni el alcohol ni la cerveza, pero él sí de vez en cuando se echa su traguito. Entonces, vinimos aquí. Nunca había venido yo aquí. Mi comadre tampoco y dice que también quedó fascinada. Hay muchas, muchas cosas, muchas bebidas de diferentes tipos, diferentes tequilas. Yo no entiendo nada, nada, nada de eso. Pero bueno, nos vamos, vamos ya a esta hora, eran como las 4 de la tarde. Y pues tenemos que comer algo antes de irnos. Y qué más que unos ricos tacos. Estos son tacos de chile relleno. Algo que yo nunca había probado. Nos dijeron que aquí había unos tacos de chile relleno muy ricos. Entonces, vinimos a probarlos, a ver qué tal. Estaban muy buenos. Las tortillas estaban muy ricas. Le ponen un poquito de nopal arriba. Esos son tacos al pastor con su guacamolito. Y como ven, también aquí estábamos solos. No hay mucha gente en las tiendas. No hay mucha gente. Entonces, está perfecto. Por ahorita, por lo que estamos pasando, queríamos estar en un lugar donde no hubiera tanta gente. Y aquí era perfecto. Ya vamos de regreso. Vamos a cruzar la línea. Ay, Dios. Hay veces que la cruzamos en 20 minutos. Hay veces que nos tardamos. Lo más que yo me he tardado en cruzar la línea es 5 horas. Hoy nos tardamos 4 horas. Pero es que hay tanta cosa que ver. Tanta cosa que comer. Se te va el tiempo rapidísimo. Entonces, ya uno ni lo siente cuando ya pasaste. También tienen muchas artesanías. Muchas cosas que ver. Muchas cosas, como les digo, que comer. Pero sí estuvimos 4 horas aquí en la línea esperando. Nos bajamos a estirar las piernas. Y nos vamos de regreso. Ya regresamos. Quería grabar cuando estábamos cruzando la línea. Pero se me olvidó. Se pone un poquito nerviosa la gente. Y que no traemos nada que no debamos. Pero como que dan nervios pasar la línea. Son las 10 de la noche. Nos estuvimos todo el día. Como ven, no hay mucha gente. No estamos en contacto con gente. Tratamos de mantenernos nada más nosotros. Lavándonos las manos a cada ratito. Usando desinfectante en las manos. Usando nuestras máscaras. En todos lugares. Entonces, estuvimos un rato. Nos tardamos como que con 4 horas. Al cruzar 5. 3, 4 horas. Nos tardamos como 4 horas cruzando la línea. Que es una de las veces que más nos hemos tardado. Usualmente nos toma 1, 2 horas. Dependiendo. Hay veces a 20 minutos ya pasamos. Pero esta vez fueron 4 horas. Entonces, nos tardamos un poquito. Pero ya vamos de regreso a la casa. Nos quedan como otros 10 minutos manejando. Y llegamos y ya, como ven, les quise enseñar un poquito de lo hermoso que es México-Estijuana. Hay cosas muy bonitas hechas a mano. Me encanta ir. Me encanta ir a ver. Vamos una vez al mes por los frenos de mi hijo y de mi comadre. Su amiga y su hija. Y las hijas de mi comadre también tienen mi hijada. Tienen sus frenos y los agarran allá. Entonces, una vez por mes vamos a que se los aprieten. Y pasamos y vemos cosillas así y cosas. Entonces, eso es todo. Espero les haya gustado el video. Como siempre, asegúrense de suscribirse. Aprochar la campanita para que les notifique de cuando subo el video. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Despídete. Bye. Y ya, mira, este ya va dormido. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.